Aragón ha acogido el segundo encuentro interterritorial por el cambio demográfico en el que los gobiernos de Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León han suscrito una declaración institucional para luchar frente a la despoblación. Nos une a las seis comunidades autónomas el problema de la demografía, pero nosotros entendemos que es un problema que tiene España y que requiere de una actuación a nivel del conjunto del país. Seis comunidades firmantes que comparten características demográficas comunes y que representan algo más del 60% del territorio nacional. Además, como es el caso de Castilla y León, el 76% de los municipios tiene menos de 500 habitantes. España necesita la cooperación y la colaboración horizontal entre las comunidades autónomas. Si queremos hacer más grande España y crecer y avanzar en el modelo autonómico, tenemos que acostumbrarnos a cooperar horizontalmente, a hablar entre los gobiernos de las comunidades autónomas, a hablar de qué, de los problemas que nos unen, para qué, para buscar soluciones a esos problemas y es lo que hemos hecho hoy. Una declaración conjunta de intenciones en la que también se solicita al Gobierno de la Nación mayor financiación para los fondos de desarrollo rural. Porque el desarrollo rural no hay que concebirlo como unas políticas sectoriales que solo afectan a la agricultura y a la ganadería, no. Afecta al mundo rural, a la calidad de vida en el mundo rural. Afecta al bienestar en el mundo rural. Afecta a la prestación de servicios en el mundo rural. Y por eso, como afecta a esas cosas, decimos, ponga usted más fondos. Siete son los puntos en los que se han comprometido y que buscan disminuir las desigualdades en la prestación de servicios básicos en todo el territorio.